Dos niñas de tan solo dos años de edad luchan en su primer combate de taekwondo que lejos de ser agresiva como el común de este tipo de peleas resulta totalmente conmovedora en las imágenes podemos ver como las pequeñas pelean entre sonrisas tiernas mientras se lanzan golpes cargados de mucha dulzura ¡Suscríbete al canal!